Música Bueno muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal Desde la Colorrat no subía ningún tipo de vídeo y me apetecía pues mostrar una especie de pequeña actualización con las cosas que he estado haciendo últimamente Esta semana, gracias a Dios, he podido seguir entrenando con normalidad Salvo la parte de la natación que esta semana no he podido hacer absolutamente nada ya que el día que pudiera entrenar tenía la piscina cerrada ya que se había ido la luz, era de noche y al menos pues corriendo y yendo a la bicicleta sí que he podido estar entrenando de forma bastante seria así que continúo de lleno con mi preparación y también pues he estado haciendo cosillas de gimnasio y demás que aunque no va a servir para compensar completamente la parte de la piscina así que al menos no he perdido pues absolutamente toda la semana en ese sentido Como veis tengo aquí todavía la bicicleta de BRT para la prueba que ya he dicho un millón de veces que estoy haciendo Esta ha sido pues la última semana que la he ido a utilizar como bicicleta de carretera normal ya que tengo unos acoples, son concretamente estos y me van a permitir utilizar esta bicicleta no solamente ya como bicicleta de carretera normal sino como bicicleta de media y larga distancia para triandón ya que bueno al ir acoplado sobre ella uno ya tiene una posición mucho más aerodinámica, más eficiente y perfectamente adaptada para ese tipo de disciplina Sobre mis sensaciones con esta bicicleta ya hablaré en el vídeo que pues elabore pues precisamente para ir a un campista canal que tendrás pues justo abajo en la zona de la descripción lo digo por si acaso tienes curiosidad y querías echarle un vistacillo pues para no perderte nada de las cosas que vaya a decir sobre esta bicicleta Y hay otra cosa que me gustaría decir es que prácticamente todas las salidas que he estado haciendo últimamente pues con esta bicicleta las he hecho llevando mi GoPro por encima pero he tenido una serie de problemas ya que ha habido una especie de fallo en la tarjeta ya de memoria SD que tengo pues precisamente en esta cámara ya que ha dado fallos, no ha grabado absolutamente nada de las escenas que yo creía que podían quedar un poco mejor que han sido a lo mejor las escenas en las que hay un paisaje un poco más espectacular o yo lo estaba haciendo particularmente bien o yo creía que lo estaba grabando un poquillo mejor así que esas escenas me va a tocar regrabarlas para poder hacer el vídeo montaje pues conmigo encima de la bicicleta sí que le voy a tener que pedir ayuda a algún amigo mío para que me ayude a grabarlo o yo ya pues que tenga que salir y captarlo yo que sé cómo voy a hacer pero me va a tocar regrabarlo de nuevo ya que no tengo todo el metraje que a mí me gustaría pues tener para esta bicicleta además hay otra cosa que me gustaría decir es que en el día de hoy he subido en el diario nunca he visto un vídeo que me ha hecho especial ilusión muy relacionado con esta camiseta y cuyo enlace voy a dejar justo abajo en la zona de la descripción o que va a salir en una notificación aquí en la pantalla así que nada chicos yo me voy a despedir aquí esta semana es muy probable que me grabe algo con esta bicicleta que sí que pueda mostrar definitivamente por aquí a ver si finalmente no tengo ningún tipo de problema me encantaría que justo abajo en la zona de los comentarios me sugiriera si hay algún tipo de cosas que os gustaría ver relacionado con esta bicicleta en este canal ya que en el otro podría hacer el mega montaje, mega montaje con las rutas que vaya haciendo, con mis impresiones y demás y aquí pues que os gustaría ver en concreto que no sea exactamente eso además también me gustaría que me dijerais justo abajo en la zona de los comentarios si os gustaría que hiciera una especie de vídeo mix montaje o algo relacionado con los entrenamientos que yo vaya haciendo durante la semana ya que creo que podría quedar divertido, aunque no lo tengo demasiado claro y si hay algún tipo de enfoque que me podríais dar que me podríais hacer ver, yo encantado de la vida por lo demás yo me despido aquí nos vemos el próximo fin de semana pero con un nuevo vídeo así que nada, ¡hasta luego!